Vamos a crear contraseñas robustas, contraseñas nivel Dios. Miremos algunas recomendaciones. Hola y bienvenido a un nuevo video de mi canal. Yo soy Juan y vamos a revisar algunas recomendaciones, algunas buenas prácticas en la creación de contraseñas. Seamos claros, las contraseñas no son 100% confiables. Es posible que por alguna situación nuestras cuentas tengan accesos no autorizados. Sin embargo, con buenas prácticas, con una buena malicia, logramos que la contraseña sea bastante segura y pues cumpla su función. Igual la recomendación es no confiarnos únicamente de este mecanismo, sino utilizar mecanismos de doble verificación. Pero entremos en materia. Miremos las recomendaciones para crear contraseñas. La primera recomendación está en utilizar aplicaciones que están especializadas en crear este tipo de datos, generadores de contraseñas. En la web podemos encontrar decenas de servicios que nos permiten generar de manera aleatoria y un tanto personalizada cadenas de caracteres que difícilmente van a poder ser, digamos, identificadas por otra persona. Claro, la dificultad está en que estas cadenas pueden ser tan difíciles que no vamos a poder recordar y seguro tendremos que anotarla en alguna parte. Pero la opción está. En estas aplicaciones es posible configurar esas cadenas de caracteres con las siguientes características. Podemos crear contraseñas con una extensión que van desde 6 hasta 2048 caracteres. Son contraseñas bastante extensas. También podemos incluir símbolos como el arroba, el numeral o hashtag, signo de pesos o el signo de porcentaje. Se pueden crear contraseñas que contengan caracteres comunes, números y letras. Y estas letras pueden estar en mayúscula o en minúscula. También podemos indicarle al servicio que cambie caracteres por otros caracteres similares. Es decir, podemos cambiar el 1 por una L, podemos cambiar el 3 por una E, etc. Y podemos incluir o excluir símbolos ambivos. Es decir, llave de apertura, llave de cierre, corchete de apertura, corchete de cierre, slash, backslash. Esta, por ejemplo, es una clave que he generado en un software de esos. Bastante complejo. Una práctica para lograr contraseñas robustas, pero fáciles de memorizar, está en describir, en narrar una situación en la contraseña. ¿Cómo así? Supongamos la frase, mi matrimonio se realizó en la iglesia, la consolata, en 2004. Podemos entonces utilizar la primera letra y número de cada palabra de la oración, conservando las mayúsculas y minúsculas. ¿Cuál sería entonces la contraseña? M mayúscula de mi, M minúscula matrimonio, se realizó en la iglesia. Tenemos entonces las primeras letras de esa parte de la oración en minúscula, la consolata, LC mayúscula, en 2004. Entonces el resultado de esa frase memorable es esta contraseña. Es una opción. Recordar frases memorables, describir momentos memorables y utilizar las letras iniciales o también las letras finales. Otra práctica a la que ya hice referencia en el primer paso, en las aplicaciones que generan contraseñas, está en cambiar las letras por números. Así entonces podríamos, por ejemplo, indicar que la L es un 1, la Z es un 2, la E es un 3, la A un 4, la S un 5, la G se parece bastante a un 6, la letra T un 7 y la letra O puede ser un 0. Y esto es bastante común, por ejemplo, en los chats, en algunos títulos de YouTube, donde, por ejemplo, quieren colocar una palabra censurada y pues están cambiando algunas letras por número. Seguro que sabes a qué me estoy refiriendo. Ahora, podríamos mezclar las prácticas. Recuperando entonces la contraseña anterior, la del matrimonio, podríamos reemplazar algunas de esas letras por números. El resultado sería este. Otra recomendación es no utilizar la misma contraseña en diferentes servicios. Una contraseña por servicio. Entiendo que puede ser bastante engorroso, bastante difícil, memorizar tantas contraseñas. Por ejemplo, a modo personal, tengo un registro de más de 150 contraseñas de todos los servicios que utilizo en Internet. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Una opción es, por ejemplo, utilizar prefijos y sufijos de acuerdo al servicio. Me hago entender. Teniendo la clave del matrimonio, a la que también le hemos aplicado la práctica de cambiar letras por números, a esta clave podríamos agregarle un prefijo que defina el nombre del servicio. Por ejemplo, si esta clave vamos a utilizarla para YouTube, nuestro prefijo podría ser yt-. Así entonces, esta clave para YouTube sería esta. Podemos agregarle también a este prefijo la aplicación de los números. Entonces podría ser y7- y el resto de la contraseña que venimos utilizando. Esta es una opción. Otra práctica que también se mencionó con las aplicaciones que generan contraseñas está utilizar símbolos. Estos símbolos pueden utilizarse como prefijos o como sufijos. Tenemos entonces la contraseña de YouTube. Al final podríamos agregar, por ejemplo, el signo de admiración. Podríamos agregar una arroba. Así entonces, la contraseña nos quedaría así. Vemos que se está complicando bastante la contraseña, pero somos conscientes de cómo se está estructurando. Y esto es fundamental, que la contraseña nosotros la recordemos y nosotros entendamos a qué responde, cuál es su sintaxis. Y claro, ya lo mencionaba, si tenemos muchos servicios web, que es posible, y tenemos contraseñas tan complejas, pues va a ser difícil que las recordemos. ¿Cómo podemos solucionar esto? Una opción es utilizar aplicaciones que nos permitan la gestión de esta contraseña. ¿Qué es? Básicamente son cajas fuertes donde almacenamos toda esta información y tenemos una única contraseña, una única clave maestra que incluso puede activarse con un, digamos, factor biométrico. Es decir, se activa con reconocimiento facial, con el uso de la huella. En estas aplicaciones entonces, en estas cajas fuertes tenemos toda esa información bastante protegida y solamente la abrimos cuando lo necesitamos. La aplicación se encarga de buscar ese dato y enviárselo al servicio que estamos intentando iniciar. Y para precisar un dato, acabo de revisar mi caja fuerte y solamente en contraseñas personales tengo 162 claves. A esto hay que sumarle todas esas claves que utilizo para temas de estudio, para temas de trabajo. Creo que son más de 200. ¿Cómo las recuerdo? Con ese tipo de servicios, con ese tipo de aplicaciones. Así entonces, hemos revisado de manera rápida, práctica, algunas recomendaciones para crear contraseñas bastante robustas. Recordar que las contraseñas no son 100% confiables. Debemos habilitar otros mecanismos de protección. Esto fundamental. Sin embargo, la contraseña es ese primer paso que protege todas nuestras cuentas. De ahí que sea bastante robusto. Espero pues que este video haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que des clic en me gusta, a que lo compartas y por supuesto, a que te suscribas al canal. Cualquier inquietud, comentario, incluso sugerencia que tengas sobre cómo crear contraseñas nivel Dios, te invito a que lo dejes aquí en la caja de comentarios que voy a estar muy atento para que conversemos. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.